¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de uno de sus edificios de más importancia durante la época virreinal. Me refiero al Palacio de la Antigua Aduana. Ubicada actualmente en la Plaza de Santo Domingo, los orígenes de la aduana se remontan a inicios de la época virreinal, cuando en 1542 se estableció en la calle de la aduana vieja, hoy llamada 5 de febrero. Los impuestos que cobraba, llamados alcabalas, iban al Tribunal del Consulado, el cual se encontraba en Santo Domingo, por lo que años después la aduana se mudó a dicha plaza. Al ser el virreinato de la Nueva España, la más importante de las posesiones españolas en América, la importancia económica de la aduana era de primer orden, ya que estaba encargada de inspeccionar los productos y mercancías que llegaban de Asia a Acapulco en la llamada Nau de China, así como de los que entraban a Veracruz por el Golfo de México. Al incrementarse su actividad, en 1729 el Tribunal mandó construir un nuevo edificio en el mismo terreno. Para 1753 el Tribunal salió del edificio dejándolo exclusivamente a la aduana, cuya actividad siguió aumentando, por lo que en 1777 se tuvo que ampliar el edificio, comprando para ello las casas aledañas y adquiriendo así el inmueble, su fisonomía y dimensiones actuales. El edificio monumental de Tesontle y Cantera, debido a su función recaudatoria, fue construido con aspecto de fortaleza. Cuenta con dos grandes portadas que estaban a la plaza, para que por una entraran y por la otra salieran las recuas de mulas cargadas de mercancías. Se dice también que la aduana propició el surgimiento del portal de evangelistas al lado opuesto de la plaza, ya donde los comerciantes que no supieran hacerlo acudían a leer y escribir las cartas, ordenanzas y demás papeles que recibían o entregaban en la aduana. Tras la independencia, la aduana fue de las pocas instituciones virreinales que permaneció sin cambios y permaneció funcionando como tal hasta finales del siglo XIX, cuando se actualizaron las políticas hacendarias así como los impuestos que se cobraban. A inicios del siglo XX se estableció en el edificio el Ministerio de Comunicaciones y más tarde la Tesorería del Distrito Federal. En 1921, al crearse la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos mandó construir su sede en el vecino convento de la Encarnación. Con los años, la CEP requirió de más espacio, por lo que se anexó también el Palacio de la Antigua Aduana. Años más tarde, se le encargó a David Alfaro Siqueiros un mural para decorar el cubo de la escalera de la Antigua Aduana, el cual realizó por etapas entre 1945 y 1971, titulándolo Patricios y Patricidas, y el cual quedó inconcluso por la muerte del pintor en 1974, pero pese a ello, es una de sus máximas obras muralísticas. Que bien, vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.